Socialización de los proyectos con el enfoque STEAM a través de la Feria de la Ciencia en la Institución Educativa Normal Sagrada Familia. La importancia es que como docentes de ciencias, tecnología, ingeniería, queremos transversalizar los saberes y fortalecer el desarrollo de competencias científicas, tecnológicas, de ingeniería, de matemáticas. Mi stand consiste en un parque de diversiones y un terrario autosostenible. Entonces, en el parque de diversiones está la clásica tiendita, está la Rueda de la Fortuna, las sillas giratorias y ya el parque autosostenible que funciona mediante un tarto de agua que va pasando la agüita por las matas como en una piscina y vuelve y así seguido. Hoy nosotros en el stand de nosotros se encuentra todo lo que es de las máquinas hidráulicas. Nuestro poco conocimiento que tenemos lo sacamos a flote con los demás niños y jóvenes, ya que ellos pueden aprender un poco de nosotros. Pues para eso estamos, ¿no? Absolutamente todos los grados se vieron involucrados para dejar en evidencia en cada stand los aprendizajes inculcados implementando las diversas pedagogías para transmitir el saber. Que por ejemplo muchos niños ya entre más van creciendo, más van desarrollando la mente para hacer mejor experimentos. Han hecho volcanes, han hecho brazos mecánicos. Por ejemplo, una que me gustó mucho fue una que hacían un baile que era de color neón, o sea, que apagaban todas las luces y entonces empezaban a bailar. Esperamos que con este tipo de actividades, aparte de transversalizar los saberes como había mencionado, podamos desarrollar en los estudiantes ese gusto por la ciencia, por la matemática, por la ingeniería y que también podamos desarrollar en ellos el pensamiento científico, la capacidad de ir viendo las problemáticas que tiene el contexto y crear posibles soluciones. Evento que genera la inclusión en la educación, ya que evidentemente son trabajos que involucraron no solo a los estudiantes y maestros, sino que se necesitó el apoyo de las familias.